En la editoria de gobierno se puede conocer las áreas de corrección, captura, formación y edición de la Gacito Oficial, la cual lleva un riguroso control de calidad ISO 9001-2008, así como de la edición y publicación de libros y el área de preprensa digital, en donde se puede conocer el proceso de maquetación y diseño de libros como los infantiles.